En la Agencia Pública de Empleo Sena, conectamos el talento de los colombianos y por esto, desarrollamos Expo Empleo Sena 2022. Una iniciativa diseñada en un entorno digital en la que puedes navegar en pabellones de vacantes, ingresar a salas de conferencias y participar de los eventos en vivo. Ingresa a www.expoempleocena.com.co Registra tus datos en el formulario de inscripción. Recuerda que para ingresar, debes digitar el tipo y número de documento de identificación con el que te registraste. Entra al entorno 3D de la feria y recorre el espacio virtual de 360 grados con el cursor, haciendo clic sostenido o también con las flechas de tu teclado. Los círculos titilantes indican que hay contenido para interactuar. Si vives esta experiencia desde tu teléfono móvil, oprime el botón de maximizar tu pantalla y gíralo de forma horizontal. Una recepción principal te dará la bienvenida al sitio que puedes recorrer de forma virtual o recurrir directamente al menú ubicado en la parte inferior de la pantalla, seleccionando el evento o temática de tu interés. En el pabellón de vacantes, puedes conocer las ofertas laborales disponibles. Encontrarás pabellones por departamento y un pabellón internacional, donde estarán las empresas extranjeras que requieren talento humano colombiano. Encontrarás stands regionales de la AP Sena, con el fin de brindarte atención y para que puedas conocer otras ofertas laborales disponibles. En los stands empresariales y de la Agencia Pública de Empleo, encontrarás la información de la empresa, así como un chat de atención para aclarar tus dudas con respecto a las ofertas laborales. Cuando selecciones la sección Vacantes, encontrarás el detalle de las ofertas laborales disponibles. Al dar clic en Ver oferta, te direccionará a la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo donde podrás postularte a la vacante. Recuerda que, para la postulación, debes tener tu hoja de vida registrada y actualizada en ap.sena.edu.co. Cuando visites la agenda del evento, encontrarás un resumen de la programación y los servicios ofertados durante los días de la feria. Para conocer los eventos en directo, puedes seleccionar la sección En vivo. Allí podrás ingresar a la agenda académica que se esté llevando a cabo en directo. Si visitas el stand del SENA, podrás encontrar información sobre la oferta institucional que brinda la entidad en materia de formación, certificación por competencias, empleo y emprendimiento. En la zona de Aliados, encontrarás acceso a la página web con la oferta de servicios de otras entidades y aliados de nuestra feria. Para asistir a charlas que te brindan temáticas de interés en la búsqueda de empleo y para empresarios, te invitamos a consultar las salas de conferencias. En Maríape te orienta. Puedes consultar cápsulas audiovisuales que te brindan contenidos de interés para apoyar tu búsqueda de empleo. Si tienes dudas durante el recorrido virtual de este evento, puedes visualizar el videotutorial de navegación en la plataforma y facilitar tu experiencia. También podrás consultar el ABC de preguntas frecuentes para las dudas que tengas con respecto a la feria. Por último, recuerda compartir en redes sociales tu participación en la feria a través del botón desplegable. Vive al máximo Expo Empleo Sena 2022 y aprovecha un mundo de posibilidades para proyectar tu futuro.